como son Dinas TV Producciones, la cooperativa de ahorro y crédito de Río Bamba Limitada, igualmente, Revista Fama, que han hecho posible este medio evento para festejar a la carita de Dios como se debe. ¡Y que viva Quito! ¡Que viva! ¡Eso! Ahora sí le sentí ya por acá. Eso, ¿qué sintió? Ahora sí se siente el luche. ¡Ay, ay, ay! Ahora sí, doctorita, ayúdenos. Muy buenas noches, bienvenida doctorita, fuertes los aplausos. Fuertes los aplausos para la clínica de la doctora Andrea. El 32, ¿vamos a mandarle? El 32 está conectado, el 32 es. A ver, ¿quién sabe? Pues el que me estás hablando tú es el 31. Y la sucursada, la clínica, está en la calle. A ver, por acá. ¿Quién sabe? Es el 32, el que me estás hablando tú es el 31. ¡Y el otro es el 32! ¡Uy! A ver, ayúdenme. Dos. Una damita y un tablatero para llamarle a la dirección. ¿Vos? Ayúdenme, vengan. Ah, ahorita. Dos personas. A ver, venga, venga, venga. Dos. El que parece el Conecho, hermano, venga. Sí, sí, venga, venga. El que parece el Conecho, parece Puddy. ¿Cuál es? Ahí está, abarcador de la señorita. Ya, está el Barón, el Barón. El Barón, el Barón. Vengan, vengan. Vengan, vengan por favor. Ayúdenos, la presencia. A ver, ya tengo la primera persona, aquí. Ahora, si, una más, por favor, por favor. Un hombre, ya estamos tomando la Conechito, venga. Venga, venga, el Conecho, venga, venga, por acá, venga. Ahora sí, bueno, hasta eso, mi querido. Bien. Hasta eso quiero que se presente la dama que nos va a dar la dirección, tal como pidió la doctora, ¿no? ¿Cómo pidió la doctora? Dirección exacta con número de... Dirección exacta, a ver, vamos a ver. Sí, el hombre está tomando la Conecho. Uy, cuidado, Conecho. Suba, suba, rapidito, rapidito, rapidito. ¿Ya pasó? No, 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 no. Ahora sí, venga. Acá está el caballero, venga. Venga, yo estoy con el caballero de acá. Venga, se por acá, porque usted no es pantalina, es hombre como yo, ¿no es cierto? ¿Quién dijo eso? Buenas noches, bienvenido, ¿tu nombre? Paul. ¿Perdón? Paul. Paul, Paul. Paul. ¡Ah! ¡Ah! Otra vez, tu nombre, duro, tu nombre. ¡Paul! ¡Paul! ¡Ay! ¿Qué pasó, pues, hermano? Ya no le haga boli, ya no le haga boli. A ver, Paul, cuéntanos. ¿Dónde está ubicada en los números de contacto de la clínica de nuestra querida doctora? Eh, está ubicada en la... ¿En dónde? En el mercado de Solanta, en la esquina. Ya. Vente al mercado de Solanta, en la esquina. Ya, y el otro, pues. ¿Y el otro? Eh, en el de Condes. Ya. Listo, mi querida doctora, le decida usted, por favor, a quien entregamos el premio, por favor. Sí. A ver, doctorita, ¿quién gana? Acá tenemos otra nena también que nos va a dar la dirección, creo, ¿no? A ver. Ya, el otro. El otro, ¿no? El otro, ¿no? El otro, ¿se entiende? Hola, ¿qué tal, amigos? Ya mismo salimos para cantar en vivo en la Tribuna del Sur. Y que viva Quito. Gracias por estar con nosotros. Sí, amigo. A ver, ¿quién gana, mi querida doctora? ¿Ustedes sí? ¿El caballero, la nena que está al lado suyo? ¿O la nena? ¿Una está en Solanta, el otro, en Donde? Pero en Solanta, ¿en Donde? Solanta es grandote, ¿no? Y en Donde también es grande. A ver, vamos con las arras para el caballero. A ver, Paúl. A ver, los aplausos para que se lleve el peluche, el otro peluche, ¿no? A ver, espera, el otro peluche. Yo no me voy a ir. No. A ver, las arras para Paúl. Eso. Ay, verdad, ¿será que gana? Ya se lo llevó. La nena. No, la nena. A ver, ¿quién gana? Mi querida doctora, diga usted, por favor, el nombre del ganador. ¿Ya se le dio la nena? ¿Ya se le dio la nena? ¿Dónde le dio la nena? ¿Ya se le dio la nena? Al día de esa. Yo sí sabía esa dirección. Entonces, doctora, como yo sí sabía esas direcciones, yo me debo. no no quien quiere que se lleve paul o la nena Gisela no, ninguno por aplausos, el que mas aplausos tenga se lleva el peludo aplausos para paul aplausos para Gisela como que ya esta ganando y la nena como te vas y los aplausos para Andrea no, no, ya no hay nada que hacer Gisela 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 y los aplausos fuerte los aplausos, gracias a nuestra querida doctora no, no, esta pidiendo aplausos para la nena tambien aplausos para Solet ya se llego el eh hasta el sosa aplausos para paul los aplausos para Gisela ya ganamos hermano, ya ganamos la ultima doctora doctora, la ultima háganese una adivinanza entre los dos usted el que adivine señor y así no, 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 no espere, 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 pare todo, pare todo, pare todo ya a ver la ultima la ultima y entregamos así la ultima las barras y los aplausos para paul Ya está, ya, ya está A ver, preséntate, Paul No, 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 con esto cerramos Ahora sí, se va a concretar esto ya Vamos a preguntar, la doctora va a preguntarles ¿Cuál es el nombre del menor de la dinastía Aymar? ¡Uy! Y ahora si los dos se han sabido También lo hizo Ya se viene la dinastía completa esta noche Bueno, parece que vamos a postergar la entrega del peluche Porque estamos con el tiempo Ya se va A los que sigan, Paul ¡Paul! ¡Ya se llevó! ¡Venga! ¡Me doy el peluche! ¡Oy, oy, oy! Despacito, pero Pero dígale con jueves, hermano ¡Que viva Quito! Otra vez, otra vez Con más ganas, con más ánimo ¡Que viva Quito! ¡Que viva! Ahí sí Felicidades a nuestro querido ganador Paul A ver las palabras también de Paul Porque ya se viene una gran artista A ver, tira gracias, tira gracias mi querido Paúl Gracias Uy, uy, nace de que no la voz Buen todos los aplausos a nuestra querida clínica Bueno, ahora sí, mi querido Vamos con lo más importante Lo más esperado Es la que canta en mi gatito Vamos, ahora A presentar A un gran talento A un gran talento de alejador como es Gloria Gómez Fuertes los aplausos ¡Vamos! 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 ¿Cómo cantamos esto, hija? ¡Vamos! 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 que me llorara yo de la vida ¿Cuánto se enamorará con esta canción? ¿Cuánto? ¡Vale la bolita arriba! ¡Que viva el chico! Quiero vivir a la joven y a la joven y a la joven y esta noche se sienta de bien a este maravilloso y viviremos feliz en los dos en los dos corazones en los dos corazones ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Conja que sea que no te salí que no te puedo vestir si mi cariño no te contaré que ya me sacumiré este cariño no puede acabar nunca la duda se puede olvidar y viviremos feliz en los dos en los dos corazones en los dos corazones palmas arriba, palmas arriba ¿Dónde es el grupo más judicioso? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Y dónde está lo más chévere de Quinto? ¡Vamos! ¡No hay un corte, un corte para a la gente más alegre! Quiero vivir a tus lados feliz en los dos corazones Y esta mañana se quita de ti, es como la revolución Y viviremos feliz de los dos, en otro corazón, en otro corazón ¡Viva! 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 ¡No puedo partir! Y mi heroza apenas Gym y nada nos ayudará ¡Esta carica no tiene jamás Aunque las vidas es una cierta! Y viviremos feliz de los dos, en otro corazón, en otro corazón ¡Arriba! ¡Viva! ¡A ver ustedes! ¡Como dice! ¡Cinco por ocho! ¡Cuáles son! ¡Cuáles son! ¡Cinco por ocho! ¡Cuáles son! 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 Palmas arriba, palmas arriba A ver, venga, misa, ven a un besito para usted Eso, ahí está A ver, vamos con el tiempo para este lado de acá Eso ¡Una, una, una, una! Los pajarillos del cajón, pues en su vida, ven a mí Los pajarillos del cajón, pues en su vida, ven a mí Digo, pobre, desluchada, bajo mi vida llorando Digo, pobre, desluchada, bajo mi vida llorando ¡Jolito, moreno! Que me voy a ser buenísimo 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 Muchísimas gracias Que nunca lo pueden dejar de bailar, ¿cierto? Muchas gracias por hacer éxito esta canción Ayamosito, el rondincito Que está pegando fuertemente Y eso gracias a ustedes Ahora lo que hemos preparado para ustedes Vamos a aprovechar porque el tiempo es solo Así es que, lo que viene para ustedes ¿Viste? Así, ¿dónde está la gente más alegre? La gente está muy luchosa Vamos a cantar ¡Viste! ¡Jolito! Eso sí, maravilloso ¡Jolito! Vamos a ver cómo cantamos esta canción Vamos a ver qué me dice la gente ¡Ahora! Borrachán, bendita, me llama la gente No saben la razón Porque estoy tomando ¡Ajá! Borrachán, bendita, me llama la gente No saben la razón Porque estoy tomando ¿Qué más? Yo solo porque a mí me gusta Yo solo quiero mirar que le di Ya sabré que nunca me quisiste Y siempre he calculado de mí ¡Por acá! Preguntas a la gente ¿Por qué vas tomando? Criticas, murmuras Y me haces daño ¡Eso! Preguntas a la gente Porque estoy tomando Criticas, murmuras Y me haces daño ¡Qué más! Como vos Porque a mí me gusta Yo solo Quiero olvidarte de ti Y saber que nunca me quisiste Y siempre Estás burlado de mí ¡Eh! Y si me gustas, amor ¡Quindi! ¡Preguntas a la gente ¡Por acá! ¡Venga, maravillante, me llama la gente No sabes la razón Porque estoy tomando Por razón, perdida, me llamara que sé No sabes la razón, porque yo no mando ni la mano Y me como porque a mí me gusta Y yo no quiero olvidarte de ti Ya sabré que nunca me quisiste Y siempre te has mirado feliz Oye, cantamos a esta gente mala y orgullosa Que siempre te quitan y no te repitan y no te repitan ¡Vamos a mi dices! Si esta noche no te quitan, no te quitan Y yo no te quitan, no te quitan Y yo no te quitan, no te quitan Si esta noche no te quitan Son otras gracias de tanto Que siempre te quitan, no te quitan Y no te quitan de él Seguimos Paramos Seguimos Paramos ¡Venida, chico! Que sigan a misa, por favor, no pare, no para Porque estamos con el tiempo Y queremos aprovechar lo máximo, ¿verdad? ¡Siguimos! ¡Siguimos! ¡Ay, muchas veces! ¡Otra, por favor, otra! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que estábamos preparando Por favor, ¿qué pasó? Bueno Vamos a parar, por favor Por favor, paremos con eso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy bien, vamos a buscar un mix Vamos a buscar un mix que dice mix amor acuático Para recordar esta canción ¿Se acuerdan de esa canción? Sí ¿Se acuerdan de ese que dice? ¿Se acuerdan de ese que dice? ¿Pensaste que iba a llorar? Por favor, por favor, tu cariño Reconozco que te amo en el grito ¿Esto va para ti? Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, no me abandones Solo tú me haces feliz ¿Quién? Solo tú me haces feliz Te quiero ojos con el alma Te amaré toda la vida Porque no hay nadie en el mundo Porque no hay nadie en el mundo Que te quieras como yo ¿Qué pasa? Que te quieras como yo ¡Claro que sí! Claro que sí Que te quiero ojos con el alma Ahora vamos a cantar con sentimiento ¿Qué dice? Sinceros juntos correspondientes Para estar en esta sincera Porque es tu amor 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 Como solo son malditos Una luna del destino Tú no quieres que te quiera, tú no quieres que te quiera Para que te salen sí, ¿qué cosa? Para que te salen sí Palmas arriba, palmas arriba, ¡eh! Para que vamos a mi gente, con broma y adores, sus mientes ¡Otra vez y otra vez! Cienlos que te amo, que no te alegra Solo tú me haces feliz,iel Solo tú me haces feliz Te soporto san, quiero valer toda la vida Con tu ánima viene el mundo, Con tu ánima viene el mundo Y que quiera como yo Que te hicieras como yo Porque no hay nadie en el que te hicieras como yo, mi querido ¿Dónde están esos enamorados? ¡Que viva, chico! Pero tú no corresponde a mis cariños y celos Que te he hecho yo mi vida, que te he hecho yo mi vida Aunque me cuentes así Aunque me cuentes así Cuando solo son de brindos, una burla del destino Que lo quieres, que te quiera, que lo quieres, que te quiera Para que me cuentes así Para que me cuentes así Es como que me decido, dame los cinco besos Que lo tienes que te hicieras para que me cuentes así Que lo quieres, que te he hecho yo mi vida Para que me cuentes así 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 ¿Dónde están los solteritos? ¿Quién quiere un póster? A ver Acá a la derecha Acá Un CD Venga, venga Eso Muy bien ¿Qué pasó con el mix? De amor a cuantos A ver por favor, regálenme un póster Eso Por acá también Acá otro por favor Por favor Eso Muy bien Por acá a la izquierda Eso Otro por favor Vamos a robarlo Vamos a robarlo Vamos a regarlo Ok A ver acá ¿Dónde está mi gente más amable? ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 A ver acá en el centro ¿Acá? Muy bien A ver qué pasó con esa pista Por favor Este de la época A ver Vamos a recordar una canción Vamos a cantar acá Espera Nosotros no nos hacemos problema ¿Cómo era que cantábamos? Pensaste que iba a llorar Por tu amor Por tu cariño ¿Qué va a tenerlos un bonito? Otra vez Pensaste que iba a llorar Por tu amor Por tu cariño ¿Qué va a tenerlos un bonito? Me equivoqué En toda cosa Por un error De estos mis ojos Un tropezón en esta vida Hoy quiera dar Por ilusiones Sí O si no Ya me quiero verte en tu corazón Porque tú me das solo dolor Porque tú me das solo dolor En tu vida solo yo encontré Amar con el canto de sol En tu vida solo yo encontré Amar con el canto de sol Eso ¿Se acuerdan de esta que dice? ¿Cómo serviré? ¿Cómo serviré? Como admirar ¿De las manos que me marcan? Son dos recuerdos y están Matándole a mi corazón Lo peor es que no puedo mirar En la distancia te se estará Y vuelve a mi llanto a caer Amasando esta vista Mi hija no quiere ¿Qué dices? A la reacción de tu amor Que el sol de amor Al público como el acuático Amasando sirena Porque yo sé que este amor No sabe de extraños Nada de reflexiones Solo mi canto Porque yo sé que este amor No sabe de extraños Nada de reflexiones Solo mi canto Todo es la gente, María ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¡Va! ¡Arriba ese arco! ¡Arriba ese arco! Bien el camino, bueno abuela, bueno abuela, bien el camino Si aquí me encontré la bella sirena, si aquí me encontré la bella sirena ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!